Bueno, aunque os hayáis descargado un antivirus gratuito que no viene con un firewall Windows, por ejemplo Windows 7 y otras versiones Tienen en el panel de control Un firewall, ¿vale? Firewall de Windows, que protege de muchas cosas, ¿vale? Ahora mismo está activado No se recomienda desactivarlo, a no ser que te instales una herramienta de pago, un antivirus que venga con el firewall Que entonces él automáticamente te desactiva el firewall de Windows y pone el suyo, que se supone que va a ser más seguro Vamos a darle aquí, ¿cómo me ayuda un firewall a proteger mi equipo? Y aquí nos explica un poco qué es lo que hace un firewall ¿Veis que es un firewall? Un software hardware, compró la información procedente de internet Y no permite que entre nadie al equipo Entonces Windows ya tiene un firewall instalado, ¿vale? De esta manera, si compráis una solución antivirus que venga con firewall Pues él solo al instalarse desactiva el de Windows, pone el suyo Y está ahí un poquito más asegurado, ¿vale? 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 Y está ahí un poquito más asegurado, ¿vale?